Suscríbete y entérate de las últimas noticias del tiempo. Estás viendo el tiempo en vivo. Saludo cordial a todos los que nos acompañan en las plataformas digitales del tiempo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la actualidad de Independiente Santa Fe, el equipo capitalino que se prepara para lo que será aprontar su próxima temporada, dejar atrás los tropiezos que tuvo en el primer semestre. Por lo menos esa es la idea, la intención con la que llega el profesor Uber Boder, nuevo técnico del equipo cardenal. Y justamente el profesor Boder nos está acompañando para dialogar un rato de esta actualidad del equipo santapereño. Profesor Boder, bienvenido al tiempo. Gracias por su tiempo, por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo se encuentra en esta primera semana que ya lleva al frente del equipo cardenal? Bueno, Pablo, gracias por la invitación. Y bueno, contento de estar acá. Muy motivado con este proyecto, con este reto. Pero bueno, hemos trabajado de la mejor manera. Hemos encontrado un grupo con una gran disposición. Juegos que están dispuestos a desarrollar lo que les hemos expuesto. Y para mí es muy grato ver que cada trabajo que estamos desarrollando se está capitalizando de buena manera. Así que hay mucho entusiasmo y hay una gran energía al interior del equipo. Justamente, profesor, ¿con qué idea llega usted? Y en este primer encuentro, estos primeros días ya de Charlie, de trabajo con el equipo, pues explíquenos un poquito qué es eso que ya ha encontrado. Bueno, los primeros días fueron evaluados, ya que estaba al frente Gerardo. De ahí, pues tomamos los apuntes necesarios para modificar e implementar algunas cosas que son ya nuestras, son propias. El grupo lo entendió y, como te dije, la disposición ha sido muy buena. ¿Qué encontré? Encontré un grupo, por lo menos una estructura, una base, y de ahí estamos tratando de construir lo que pudiéramos nosotros que puede servir para este proyecto. Así que vamos paso a paso. No hemos concretado todo, pero vamos en un buen porcentaje y vamos en buen camino. Profesor, ¿qué significa para usted, para su carrera, estar aquí, estar con la camiseta de Santa Fe y defender este proyecto tan importante? No, significa, para mí es uno de los significados más grandes. Hoy es el reto más importante que tengo en mi carrera, pero consideramos que llegamos con la madurez, con la sabiduría necesaria, y muy seguros de que podemos seguir adelante, o sea, podemos sacar esto adelante. El resto es trabajar, trabajar duro y parejo, que es lo que más sabemos hacer nosotros. Seguramente, profe, tiene la idea de llegar a trabajar en un proyecto, que sea un proyecto en el que usted pueda ir trabajando, pero ir consiguiendo los resultados. ¿Cuál es un poco su idea, profe? Los resultados son necesarios siempre, y esperamos nosotros ir a la par de resultados y ir fortaleciendo el proyecto. Debe ser así, lo entendemos, pero la seguridad que tenemos en nuestro trabajo pues nos lo permite y estamos trabajando con mucha alegría. Justamente en las primeras entrevistas que usted ha ido dando, profe, se le nota es eso, mucha confianza en lo que usted ha hecho en su carrera y en esta oportunidad que, como usted nos ha dicho, se le presenta como la más grande en lo que va de su carrera deportiva. Sí, yo creo que siempre será el momento, siempre será el momento donde, ya que lleguemos, tenemos que dejar huellas, tenemos que conseguir los objetivos propuestos. Lo hemos venido haciendo y consideramos que esta no va a ser la excepción. Hay un buen grupo, un material humano importante y día a día, día a día me convenzo de que es el proyecto y de que sí podemos sacarlo adelante. La reciente eliminación en Copa Sudamericana, profe, y el mal momento que traía el equipo por los resultados en el primer semestre, usted ya analizando el panorama para futuro, ¿cómo le cae eso? Bueno, de acuerdo a ello, es que hemos buscado hacer ciertas modificaciones, adaptar algunas situaciones desde lo disciplinario, desde el juego mismo, desde las formas y la metodología de trabajo, modificar, modificar y para darle una cara diferente a esta situación. Queremos un equipo que juegue mucho más, que sea asertivo y bueno, estamos en el camino, estamos en el camino y esperemos que los resultados sean buenos. Cuando el profe dice medidas disciplinarias, concretamente, ¿con qué idea llega el profe en tema disciplinario? No, el tema disciplinario debe ser desde el aspecto táctico, desde la conducta, desde el día a día que tiene que vivir el equipo y cómo hacerlo. Entonces, estamos en ese proceso y como te he dicho, te lo dije desde un principio, hay una muy buena aceptación y hay una apreciación de estos muchachos. ¿Su equipo va a jugar con qué esquema táctico, el 4-2-3-1? ¿Tiene algunas variantes que ya va a empezar a trabajar? Estamos trabajando, estamos trabajando, vamos a ver, tenemos que evaluar el sistema en el que el equipo se sienta cómodo, ¿cierto? También los jugadores que tengamos. De acuerdo a ello, así nosotros armamos el sistema y la estrategia que vamos a tener. Lo importante es que ya poco a poco vienen llegando jugadores y cuando tengamos el grupo completo vamos a tener un sistema base y unas alternativas. Justamente, profe, para irle confirmando a la afición de Santa Fe los hombres que se han ido sumando, bueno, ya el portero Antoni Silva que llega un portero para varios de experiencia, Rubén Manjarrés, Danilo Moreno, Esprilla, ¿está listo también ya con el equipo? Danilo no ha llegado aún, esperamos que mañana ya todo esté definido con el favor de Dios, pero los jugadores que han llegado en este momento han sido Antoni Silva, Mateo Garavito que viene de Pasto, Rubén Manjarrés que viene de de Alianza Petrolera, Alianza, John Meléndez que viene de Fortaleza, son los jugadores que en este momento han llegado y que están trabajando con nosotros. Claro, profesor, se dan también salidas y es normal que se den, pero hay interrogantes en la afición por lo que es la partida del atacante Wilson Moreno, ¿por qué sea Wilson Moreno? ¿por qué no hace parte de su proyecto, profe? Hombre, Wilson, sé que Wilson ha conversado con el presidente, han hecho, han llegado a arreglo y bueno, sé que va a tener otra opción, pero no conozco detalles del arreglo, pero sé que están esos arreglos con el presidente. Claro, ¿podría contarnos, profe, que otros jugadores podrían salir de la plantilla, el caso Mantilla, por ejemplo, que genera gran incertidumbre en la afición? El conocimiento que tengo de Mantilla es que hay algo pendiente, al día de hoy Mantilla están trabajando con nosotros día a día, ya ese es un tema que te lo podrán decir el presidente, el gerente, cómo van cómo van esas opciones, pero Mantilla está concentrado con nosotros en este momento y está trabajando día a día. ¿Existe posibilidad de que Pedro Franco llegue a Santa Fe? ¿Es una opción? Bueno, mira, yo he dicho de que para mí es el jugador ideal que necesitamos nosotros en esa posición, pero nosotros no lo hemos pedido, no lo hemos pedido, por lo tanto, si no lo pedimos difícilmente va a llegar acá. Claro. Profesor, háblenos de sus retos, sus objetivos, ¿está visualizando usted que Santa Fe a corto plazo debe conseguir la estrella? Lo primero que tenemos que hacer es armar equipo y estamos en ese proceso. Cuando nosotros armemos el equipo, ya con el trabajo estaremos mostrando para qué estamos hechos, pero como hace todos los que competimos en la liga, la queremos ganar y ese es un sueño que hay que trabajarlo y concretarlo. Queremos, hemos llegado acá a Santa Fe y queremos ser campeones, vamos a trabajar para ello, hay que primero cumplir con los objetivos más cercanos que es la clasificación, creo que es un deber de nosotros como tal, pero también hay que primero conformar el equipo y trabajar durante toda la fase regular para poder llegar con buena madurez y con un equipo bien estructurado a esas finales. en ese armar el equipo ¿qué va a quedar pendiente entonces? Sabemos que son días que se mueven mucho en el mercado, pero ¿qué tiene pendiente usted, profe? Tenemos pendiente de un defensor central ya que Marlon Torres se fue, tenemos pendiente los extremos, los delanteros y la posibilidad de tener un interior más, un volante interior más. Encontró usted jugadores de mucha experiencia, bueno, ya no está Wilson, pero encuentra usted hombres como por ejemplo Hugo Rodallega, encuentra en Hugo el líder que usted necesita para que empuje a este de Santa Fe que usted quiere armar, profe. Sí, he encontrado en Hugo he encontrado una persona que es apoyo no solo para el cuerpo técnico sino para los jugadores, es un jugador de una gran experiencia y de una muy buena conducta al interior del equipo, entonces me parece que es muy favorable y bueno, es un jugador relevante al interior de este grupo. ¿Cómo ha encontrado la receptividad de la afición de Santa Fe? Pues que es normal viene de sufrir pues unos tragos amargos pero tiene muchas expectativas e ilusiones en este semestre que está por comenzar. No, fue extraordinario, la verdad que el recibimiento el recibimiento como me han recibido como me han tratado ha sido extraordinario eso me tiene muy contento me tiene muy motivado y a la vez mucho más comprometido con mi trabajo así que espero pues devolver todo esto con triunfos y con alegría que es lo que a eso venimos. Usted hace muchos años tuvo relación, vínculo con la institución su paso por el Cóndor ¿cómo recuerda esos inicios donde usted empezó a tener ese contacto ya con Santa Fe hasta que se le da esta gran oportunidad de estar aquí profe? Bueno, en esos momentos el sueño era ascender a Santa Fe al primer equipo y no lo logré hacer como jugador pero mira gracias a Dios lo estoy haciendo como técnico y bueno contento de lucir esta camiseta de pelear por estos colores y lo vamos a hacer a capa y espada. Santa Fe es el equipo del León ¿no? le han dicho ya profe conoce usted la historia la garra ¿este Santa Fe va a tener esa garra? Sí es lo que es lo que caracteriza a mis equipos tienen que ser equipos con una ambición con un hambre un equipo que salga al terreno con buena intensidad y lo que le llamamos o lo que se le llama acá esa garra del León tenemos que ser identificarnos con ese fútbol a pesar bueno aparte de tener un buen juego un buen juego elaborado pero pero quiero un equipo altamente competitivo con con mucha actitud y creo que sí lo vamos a conseguir ahí perdimos comunicación profe ¿nos escucha? no lo estamos escuchando ni lo estamos viendo profe estamos conversando con Uwe Boder técnico de Independiente Santa Fe que nos está ilustrando un poquito del trabajo que viene realizando desde su llegada al equipo cardenal ya hace un poquito más de una semana llega Uwe Boder técnico cartagenero que viene de su paso por Alianza Petrolera donde tuvo suceso una gran campaña una gran temporada del semestre anterior y ahora y ahora pues al frente del equipo cardenal vamos a ver si logramos retomar comunicación con el profe Boder se nos ha quedado congelado allí en la pantalla tema de comunicación pero bueno nos ha resumido el profe Boder lo que tiene en mente ya como ustedes han escuchado los aficionados cardenales listos en el equipo Antonio Silva Rubén Manjarres Danilo Moreno Espilla que es esperado próximamente Mateo Garavito otro de los hombres que se ha unido ya al equipo cardenal así que estos son los hombres que por ahora van integrando la plantilla profe ahí retomamos comunicación usted nos escucha también el profe nos ha confirmado lo que ha sido el tema de la salida de Wilson Moreno que ha generado pues un poco de escozor en la afición por tratarse de uno de los ídolos del equipo sin embargo ha dicho el profe es un asunto que ha manejado Wilson directamente con la presidencia del club se ha tomado la decisión y por eso Wilson Moreno no continuará en el equipo cardenal bueno parece que no hemos podido retomar la conversación con el profesor Bode las señales muy malas el profe va camino al entrenamiento del equipo cardenal en todo caso pues le deseamos al profe el mejor de los éxitos un gran trabajo en este independiente Santa Fe y esperamos pues que todo le resulte para que pueda conseguir esos logros esos objetivos que está esperando la ofición a ustedes gracias por acompañarnos recuerden estar visitando nuestras plataformas digitales y la nota completa con el profe y nuestra charla adicional que logremos conectar la estaremos también publicando en nuestros medios para que ustedes estén muy enterados de la actualidad de Independiente Santa Fe muchas gracias por acompañarnos la inmediatez veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital por eso suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias especiales entrevistas documentales y mucho más contenido somos el tiempo suscríbete